Y muy buenas chicos, yo soy Blackson que estamos en un nuevo video y después de muchísimo tiempo de no grabar un vlog, dije Madre, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a volver a empezar, vamos a volver a hacer vlog Y pues yo sé que esto es el canal y mucho... Vamos, 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 si se puede, 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 si se puede... La idea es esa Entonces después de mucho tiempo de no hacer vlog, dije Vamos a volver a esto, vamos a volver a la temática de siempre Y pues justo ahora me puse a buscar en la computadora temas sobre los cuales podría hablar Y buscando no encontré nada bueno y dije Que vergüenza hablar de un tema que no le guste a la gente y... ¡BOOM! ¡Vergüenzas! Así que vamos a hablar de eso, vamos a ver la intro y bueno, vamos al vlog Las vergüenzas Todos 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 Absolutamente Todos hemos pasado vergüenzas alguna vez Como por ejemplo cuando vas por primera vez a la casa de tu novia Y no quieres usar el baño porque con suerte tienes que hacer del dos Y no creo que sea una buena idea Porque puede suceder algo más o menos así Ojo que no me he quitado el pantalón ni nada Sigo en boxer pero... La idea es representar un poco así que... Ahora nada más echo el sobrante y no doler Perfecto Y va a ser exageradamente incómodo tener que pedirle papel higiénico a tu novia Porque es como... ¡Oh por Dios! Tras de que ya estoy haciendo del dos y le voy a pedir papel higiénico Dios mío me va a cortar pero con una gana increíble Otra situación incómoda y que puede que nos pase muy seguido a algunos Es el hecho de que el frío nos hace enfermar A mí no me hace enfermar el frío Pero sí a veces en la mañana Tal vez el bañarme con agua fría hace que me enferme temporalmente por así decirlo Y puede pasar algo así si no tenemos cuidado antes de salir de casa ¡Qué madre! ¿Todo bien? ¡Mae! ¡Mae! ¡Qué madre! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Mae? ¿Qué pasa? ¡Mae! Es que... eh... Tienes un... ¡Mae! ¿Qué? ¿Qué? ¿Tengo un qué? ¡Ja! ¿Ya sabes un... ¡Mae! ¿Qué? ¿Qué? ¿Un pelo? ¡Mae! Es que ahora me afeité pero no me fijé ¡Mae! ¿Ya! ¿Ya? ¡No! ¿No! ¡No! ¡No! ¡Mae! ¡Un...! ¡Ay Dios! ¡No! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Mae! ¡No! ¡No! Nada, déjalo así ¡Ay, madre! Vamos, que ya tocaron la alarma para entrar Y sí, no me lo voy a borrar solo para hablar Cuando estás listo en clase Puede que el profesor te llame así Usted, señor Rodríguez No, 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 usted no El del moco Y tu cara va a hacer algo estilo... Sí, profe, ¿qué pasa? Y por último, para no hacer el videolog exageradamente largo Podemos hablar de una tercera vergüenza Aunque creo que el siguiente video va a ser las vergüenzas dos ¿Cuál es la tercera vergüenza? Y justo lo que me va a pasar Es estar grabando un video y ¡boom! Entra tu familia Tal vez cuando tu hermano es youtuber como tú No sea tanto Y con mi familia tampoco Pero a veces la situación se torna incómoda Y es algo estilo... Sí, ya sé, es el moco Y es algo estilo esto Y entonces, aquel día yo llegué y... Eh... Eh... Mae, eh, mae, es que... Perdón, mae... Mae, es que estoy grabando... Es que no hay nada... Y entonces, el otro día cuando iba pasando... ¡Mae! Es que necesito... Mae... ¿Qué? Entonces, cuando el otro día iba a llegar por fin al lugar... Y entonces, la idea es esa... Vas a pasar una vergüenza Mi familia no porque ya está acostumbrada a que grabe videos Incluso mi compadre hasta aquí acaban de llegar Pero... Hay gente que no... No se siente cómo va con esto A mí la verdad es que me ronca Entonces, no me importa Y bueno, eso fue el pequeño video de las vergüenzas Espero de verdad que les haya gustado un montón Recuerden que por aquí abajo se pueden suscribir Por aquí, en la cabeza de mi papá Pueden ir a mi página de Facebook Que va a estar tal vez un poco más activa Twitter e Instagram Siempre tengo Pinterest Tal vez ya no tan activo Pero siempre por ahí Y un montón de cosas más Además, recuerda pasarte por el canal de Mr. Alex Ornis Y por los canales destacados Donde está un nuevo canal El de Catalina Bermúdez Además, recuerda, muy importante Suscribirte, comentar, compartir el video Para que cada vez más gente te con... Venga Me conozca Y por supuesto, recuerda que es muy importante dejar tu like Y si dejas tu like Te voy a regalar Y te voy a enviar unos zapatos como estos A tu casa Completas y absolutamente gratis Así que... No Y es eso Bueno, creo que no tengo mucho más que decir Así que... No, así no es Así que sin mucho más que decir Yo soy Blackstone Coma guava Y adiós personas Mira, mira Como no se vean las letras Estamos en Tqueno hundo Ah El cerdo de Minecraft Hace twerk Twerk, 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 twerk Oh, Dios Dios mío Que twerk más sexy Oh, Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Gracias por ver el video.